Oigan lo que vamos a hacer, viene la visita para acá, Amelia, tú te puesta bien, yo llamo a la muchacha a que venga y limpia y arregla la casa, para que te fuiste bien, el amiguito tuyo es, que se prepare, y que se recalga y se lo cosa, que viene la muchacha y que la cuide de ustedes, ok? Cuando la muchacha llegue, todo mundo viene, que ella viene ahí en camino, ella viene subiendo ahí. ¿Tienes un amiguito? Silencio, yo lo muchacha. Saludos. Saludos. ¿Qué tal? ¿Para limpiarle aquí? Sí, para atenderle a los niños. Sí, para que lo atiendan a ellos, que tengo que hacer una diligencia, hay unos amigos míos para acá, yo quiero que tú me limpies la casa, yo te doy algo magenta, tú me entiendes. O está bien, se portan bien ellos. No, no son angelitos de Dios. Pues ya tú sabes, te voy a dejar, para que los cuides. O está bien, cuídese. Cierra la puerta, que hay medio delincuente, cuando yo te llame, entonces tú me abres. O está bien, cuídese. Ok, está bueno. Bueno. ¿Quién fue de ustedes dos? Oye, ¿quién fue de ustedes dos? No, no. El que no fue nadie, entonces ¿quién fue? Porque lo único que están ahí son ustedes dos. Nos faltamos de esta casa, porque aquí se mueve la cosa. Bueno, está bien, si no fuera ninguno de los dos, está bien. Ya. ¿De que lo andó los ojos? Ahora, que lo vamos a enseñar, ya tú a ver, ya tú a ver, ya tú a ver, ya tú a ver, que tu papá se... Que vaya a dejar reclandó los boicillos. Ahora te levantó el cebo. ¿Ahora te levantó el cebo? ¿Qué te hacen? Que te hacen? No, quieta, a ver, no más a la que quiero. Ah, si? Está bien. ¿Está bien? Está bien. Va, pues. para que se calle y se dé durísimo, no venga molestado bueno amor, esta cosa si te está poniendo buena cerralo esto para que tu papá no se dé cuenta uno de ellos tuvo que ser con que te digan, lo único que estaban que eran ellos dos y yo uno venía una dos y saca, bueno, y eso, que lo portaban bien lo portaban bien se está quemando como fue? que se está quemando ay dueño, y cual fue que me ahorro de ustedes? ustedes me ahorro de ahora que yo los haga la roja que es lo que se está quemando ustedes me dijeron que se estaba quemando algo yo no, nosotros estamos aquí cual de ustedes también me ahorro a mi? los fantasmas que yo te dije ahorita los fantasmas que ustedes me dijeron, uno de ustedes no me está más grande a mi, ya ustedes me están cansando, ustedes no me dijeron dejen que yo era el papá de ustedes pero ya está algo que vamos a hacer ahora ya sé, ya sé, ya sé ya sé ya sé, ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé ya está ya 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 Ahora sí me siento cómoda ya para coger un ching de aire. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es lo que está pasando! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? ¿Quién tiró esa agua ahí también que me caí? Es una tubería que se está filtrando el agua. Yo no estoy loca, son ustedes que me están haciendo cosas. ¡Está loca! ¡Ustedes verán! ¡Ustedes verán! ¡Ustedes verán! ¡Qué dolor, Dios mío! ¡Qué dolor, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Ese muchacho me tiene, déjame cansada ya! Bueno, yo me voy a hacer el oficio antes de que ese hombre llegue mejor. Se me tienen loca, ya. Lo último que hicieron fue que me tumbaron ahí. Y ahora, como estoy, cojo yo que lo voy a hacer según. ¡Muchas gracias! Ahí va la otra ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora ya está todo organizado. Ven ahí ya. Espera a ver si me pierdo esto. permiso voy a la banca con una recarga y espero que no haya más desorden un picochito nada, nada ustedes se han gustado muy mal conmigo yo le ponen capas de ustedes vamos a traer un picochito está bien que se preparen vamos vamos a hacer vamos a hacer la primera la segunda vamos a hacer ¿quién fue? ah, la de niñera así mismo lo vamos a hacer 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 espérate que está acabando la cocina o sea, mi vida esto muchachos me van a hacer coger la loma pero que no se preocupe mira aquí ¿y si tu papá te da? ¿cámenlo con la gana? ¿cómo estás? pon esto así 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 espérate tiralo para abajo ahí 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 tú me dices a mí muchacha yo sí, la amiga vamos, vamos, vamos no me sale no me sale yo, poja, dios mío estícalera matándome con suerte mejor y nada más estoy parando y donde llegue ¿y esto? los fantasmas ¿cuál es el fantasma? dime los fantasmas son ustedes se manifestaron los fantasmas y vino uno me lo hizo así y vino otro de qué yo soy la Blanjele y Gobi Brian me hizo así ¿no? ¿qué es? yo voy a hablar con el mejor de ustedes no se preocupen ajá ella se atreve está loca que loca que está ¿y esto? no, 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 no yo voy a llamar ya hay don ya yo no aguanto más don venga que los hijos de ustedes me decían un desastre aquí en la casa digo unos fantasmas unos fantasmas yo sé que son ellos ya yo no aguanto más venga rápido ¿está bien? no esos niños me tienen que coger la loma no, así no mira y llame a tu papá para que venga pero yo no voy a volver antes de que llegue yo lo voy a salir a buscar ahora porque ya yo no lo aguanto a ustedes si esta si era la prueba vamos señorita ay Dios mío estoy por qué no estoy por qué no estoy por qué aquí por qué por qué aquí aquí vamos 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 que es eso que es eso que es eso que es eso que pasa bien incluso vamos y me voy me voy a dejar visado ay espérate muchacha mira la cama la cama la cama Que diga muchacha que tu haces? La cama! La cama! Por el poder de la cama! Si volvira! Ah por el otro entusias? Pues yo la voy yo solo! Yo arreglo la cama que yo soy de venta! Y dime que ella la desarreglo! No! Tu ni sabes nada! No pongo yo! No pongo yo! No pongo yo el colchon de la almohada! Mira a ver si usted es rebello! Yo creo muchacha! Don que bueno que usted llega! Bien cansado! Ahí hay usted y el niño! Mi señor no te salta en la casa! Usted va a ver! Tiene que ir a mi muy bien para cada uno! Usted vea! Mira mira mira! Mira como! Bueno! Pues yo moto limpio! No! Mira mira! Yo estoy poniendo con pruebas! Saludos buenos dias! Ahí va usted! Vamos! Que usted aquí no se sabe! Mira mira! Mira la habitación! Mira que yo estoy poniendo con pruebas! Usted mira! Venga! Venga! Que a usted no lo que me gusta eso! Ay! Ellos se curularon! Mira! Se lo juro! Mira! 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 Venga! 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 Lo que está pasando aquí! Porque yo no entiendo esto! Mira! Espérese! Que es lo que pasa aquí? Entonces tú también no me he estado aquí! Tranquilita! No me he dado nada de comer mucho! Nada! Silencio! Dale yo por hablar! Primeramente cuando él se fue me tiraron un cojillo cerrando la puerta! Segundamente estaba yo fregando una locina! Me mataron los pies! Y por ultima vez me tiraron el agua ahí! Y me di un golpe! Mira! Mira! Lo comprobí esto! O lo voy a dar! Diga que iba a la banca! Dejimos! Señora! Por favor! Tráganme un picotito! O un buco! Ay! Ya! Silencio! Silencio! Ven! Ven! No! 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 No!